Bueno, este proyecto tiene que ver con fomentar todo lo que tenga que ver con la industria del conocimiento, con las empresas del conocimiento, es decir, tiene que ver en definitiva con una política de fomento a las empresas de software, de biotecnología, de electrónica, de desarrollo e investigación. Nuestra ciudad se encuentra emplazada en un lugar estratégico porque en un radio de 30 kilómetros se encuentran universidades que justamente forman profesionales y técnicos de estas carreras. Entonces lo que se busca es establecer, por un lado, un perímetro, un espacio dentro de la ciudad para que aquellas empresas que se asienten aquí tengan beneficios impositivos y beneficios comerciales, pero también fundamentalmente que este sea un espacio de interacción entre el sector público, entre las universidades, entre los centros de investigación que aquí se establezcan y que el sector público sea fundamentalmente quien articule con estas empresas fomentando fundamentalmente la capacitación y la provisión, por supuesto, de infraestructura necesaria para que desarrollen sus actividades. Por eso, como decía, esto es una política de Estado que tiene que ver con transformar a la ciudad de Paraná en un atractor de este tipo de empresas para que se radiquen aquí, que hoy tenemos profesionales altamente calificados que se encuentran dispersos en distintos lugares de la ciudad realizando estas actividades o que en muchos casos tienen que emigrar hacia otras ciudades o hacia otros países incluso, porque justamente no encuentran un lugar que los contenga y que acompañe esta actividad. Y creo que justamente es un cambio muy grande en la política y el fomento de este tipo de actividades.